No creas que si tú te alejas, te voy a rogar Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela, mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sabes que eres muy hermosa, ti ves engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas, te voy a rogar Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela, mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, ti ves engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, ti ves engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada